La presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua confirmó que las empresas se someterían como última instancia a nuevas medidas de autoconfinamiento, lo que representaría cerrar temporalmente operaciones en algunas actividades o enviar a su personal a casa. Carmen Gilepran asegura que la opción más viable para la economía de Nicaragua será el seguir optando con las medidas más estrictas de bioseguridad para proteger al personal y a sus clientes. Si estaríamos dispuestos y se vuelve algo incontrolable, claro que sí, pero yo creo que lo que queremos más bien es la prevención y lo vamos a seguir reforzando a como todavía en el cierre de año lo estábamos haciendo con todos nuestros socios para no llegar, digamos, al extremo del confinamiento porque al final vivimos en un país donde no podemos cerrarnos completamente porque hay mucha informalidad. Entonces necesitamos trabajar, pero para eso se requiere la voluntad y el compromiso de la ciudadanía y de todos los colaboradores que trabajan en las empresas. Ante esta nueva amenaza que tendría la economía y la humanidad, la médico y especialista en salud pública Josefina Bonilla recomienda a las empresas a crear su propio plan de mitigación y estar atento al llamado de las asociaciones médicas ante otra solicitud de autoconfinamiento cuando sea el momento indicado. No hay que descartar incluso que pueda hacerse un llamado, un llamado desde las sociedades médicas, las agrupaciones médicas a nuevamente un encerramiento, un confinamiento de las personas y de las empresas también y pueden llegar a cierre de empresa en dependencia del ritmo como se va moviendo, digamos, el contagio del coronavirus. A veces es abruptamente que se tiene que decir ya. Entonces, para decir ya hay que tener el plan de empresa ya preparado, cómo sería un cierre para total o parcial y así también anunciarlo. Porque para poder mantener el negocio realmente la planificación y la comunicación con las personas con las que se conecta a ese negocio son sumamente importantes. Desde marzo, mes en que se detectaron los primeros casos de COVID-19, Nicaragua ha sido el único país de Centroamérica que no impuso medidas de autoconfinamiento ni restricciones de movilidad, además de ser el último en cerrar sus fronteras aéreas y terrestres. El gobierno, a través del Asesor para Asuntos Económicos, durante una entrevista a VozTV afirmó que su plan para contener el virus fue el llamado modelo de rebaño sueco, que a criterio de especialistas ha resultado ser un fracaso.